hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando nos aparece que necesitamos un permiso para realizar esta acción ok bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente eso aparece es cuando por ejemplo queremos eliminar una carpeta y no podemos entonces vamos a esa carpeta le damos clic derecho luego le damos en propiedades de allí vamos a la opción que dice seguridad del lado derecho ok y y vamos a donde dice opciones avanzadas ok en opciones avanzadas yo les voy a explicar por medio de windows 10 como les aparece ya que la mayoría de las personas utilizan windows 10 pues entonces este cuando ustedes de cada opción es avanzada nos va a aparecer de la siguiente manera entonces le vamos a dar acá en change o sea cambio cambiar le vamos a dar clic allí y luego de ella nos va a aparecer una opción como la que estamos viendo en este momento con estas opciones o casillas donde vamos a colocar en esta tercera casilla vamos a colocar nuestro usuario el nombre de usuario luego de colocar el usuario le vamos a dar acá en ver nombre chequear nombre ok y se nos va a colocar subrayado de allí cuando se coloque subrayado lo seleccionamos y le vamos a dar en ok cuando demos ok se nos va a abrir unas ventanas donde tenemos que confirmar y darle que sí ok las dos ventanas la confirmamos le damos que si luego de ello de confirmar y todo eso este nos va a aparecer una opción como la que estamos viendo acá en este momento y la vamos a dar en reemplazar ok en esta opción que estamos viendo aquí ok le damos le damos clic acá ok y le vamos a dar en aplicar y luego de ello le vamos a dar en ok si cerramos todas las ventanas que tengamos abiertas si en dado caso no te llega a servir de esa manera pues yo le voy a dejar en la descripción del vídeo un link donde van a descargar este un registro un archivo de registro como el que estamos viendo acá ok con estas con estas opciones la cual vamos a ejecutar las de la siguiente manera cuando la llamó buscamos el que diga instalar son dos es una carpeta que viene con dos con dos archivos vamos a seleccionar la que debe instalar le damos doble clic ok y nos va a aparecer esta ventana y le vamos a dar que sí ok cuando yo le va yo no le va a dar ya que yo no tengo este problema entonces éste veremos que el problema se ha solucionado si en dado caso no te llega a servir de con este registro pues lo removemos de la siguiente manera ok para que quite todos los cambios que hayas hecho con este registro en el que dice remover lo ejecutamos igualmente y éste veremos que el problema si no está solucionado pues bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales así que me despido ustedes hasta luego